Durante la entrega de 2.000 toneladas de silo de maíz a pequeños ganaderos de Córdoba por parte del ministro de Agricultura Rodolfo Sea, la senadora Rubi Chawi pidió ampliar su producción a 4.000 toneladas para seguir apoyando a pequeños productores del campo cordobés. Desde hace un año y medio, nosotros aquí, delante del presidente Duque, dimos esta gran idea de sembrar aquí maíz para producir silo y ayudar a los pequeños campesinos del departamento de Córdoba en época de verano. Hoy es una realidad y hemos pedido al ministerio de Agricultura masificar la producción de silo para poder no solamente hacerlo en el departamento de Córdoba, sino en otros departamentos de Colombia a través del ministerio con agrosal. Por su parte, Luis Humberto Guzmán, director de Cadenas Pecuarias y Pesqueras del Ministerio de Agricultura, aseguró que el ministerio ve con buenos ojos la propuesta de la senadora y exploran los medios para que sea una realidad. Las 2.000 toneladas fueron producidas por Agrosavia Turipaná, lugar en el que se realizó esta entrega y desde donde la senadora Chawi resaltó el cumplimiento del Gobierno Nacional a su iniciativa de que Agrosavia, pionera en investigación agropecuaria, produjera en sus campos silo de maíz para apoyar a los pequeños productores de la región.